Hola a todos aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos con la primer review de texture pack de PvP Así que bueno pues ya muchos me estaban pidiendo esta serie, muchos suscriptores Y bueno pues decidí comenzarla haciendo la primer review, una review de un solo texture pack Así que bueno pues espero que esta serie sea apoyada ya que muchos me estaban pidiendo si recibe el apoyo, mucho apoyo pues haré el top 5 de las mejores texturas de PvP Así que bueno pues recuerden que apoyaré esta serie para seguir haciendo más review y el top 5 de texturas Que pues cuesta un poco más de trabajo y pues con su like ayudaría muchísimo Y su suscripción si no están suscritos pues para no perderse nuevos videos de texturas o de así Así que bueno pues vamos a comenzar con esta review de este texture pack Bueno pues como ven es el Ender Medium Graphics Este pack de texturas pues primero que nada les voy a enseñar esto Pues estas son las texturas, no se de que pack de texturas sea pero supongo que es de un derivado Ya que primero se derivan de un pack de texturas normal que no es de PvP y luego ya lo editan Y bueno pues como estarán viendo pues primero que nada la armadura y la espada de diamante que es lo que más usamos en el PvP La armadura de hierro, de oro y de diamante pues son casi idénticas Pues miren aquí está la lava, aquí está el agua, la lava y la luna que también se ve genial Aquí está el pack de texturas Y bueno pues la espada de oro, aquí está, vamos a hacer Block Hit Para que van un poco como ven Aquí está Aquí está la mesa de crafteo El inventario Bueno vamos a poner esto en Survival Eh pues aquí está esto, esto, el cofre, el horno, esto Así que bueno Vamos a tomarnos esta manzana de oro para que vean como es Ahí está la manzana de oro, las texturas Eh pues así se ve esto, regeneración, todo Eh bueno aquí están las partículas Estarán viendo Aquí están las partículas que tienes al tomarte una manzana Es como signos de advertencia Eh El mechero Así se ve el fuego Lol me quemó Así se ve el fuego Se ve a mi parecer me gustó mucho Eh Bueno vamos a tomar estas cosas, me da igual El ojo Aquí está como ven, se ve genial Aquí no puedo tirarlo porque no hay el portal este para ir al end Eh bueno el ender pearl Aquí está, se ve genial, la verdad me encantó Eh la poción Aquí está, eh nos la tiramos Lol, un pequeño lagazo Eh otra vez Ahí está El mechero pues ya La caña de pescar, eh no cambia Bueno cambia este Este, bueno no sé como De si se llama Eh el hacha Aquí está el hacha Vamos a dejar todo esto por aquí Y bueno vamos a ver las partículas del arco Que también es de lo que más Bueno el arco se ve genial Como estarán viendo ahí Eh bueno ahí estarán las partículas Miren Como unas estrellitas Se ven geniales a mi parecer Ok, ok Nos falta Y bueno pues eso es básicamente Este pack Eh bueno vamos a hacer La prueba Del agua Como ven aquí Se ve normal Se ve por fuera todo Ok Se ve bien Y bueno pues Este ha sido La primer review De esta nueva serie De los texture packs Eh Espero que les guste Recuerden apoyar esta serie Con su Con su Manita arriba Y bueno pues Como siempre El texture pack Estará en la descripción El link original Bueno de donde yo lo descargué Estará en la descripción Eh Si encuentro el canal Del que hizo este pack Pues se los pasaré Si es que tiene Eh Lo dejaré en la descripción Así que bueno Pues esta ha sido Eh La primer review Espero que La apoyen Con su Like Después Un top 5 Si recibe el apoyo Y bueno pues Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Vamos a tirar Este enderper Tan Y bueno pues Hasta la próxima Adiós Chau Recuerden apoyarla Suscribanse Chau